Y en la parroquia Puerto Bolívar se desarrolló el programa de Acuatlón, donde un total de 28 representantes de las Fuerzas Armadas pusieron a prueba la instrucción militar. El informe del evento en la siguiente nota. La Brigada Constitución de Arenillas se caracterizó por tener el mejor desenvolvimiento en la prueba de aguas abiertas y tierra firme que se desarrolló la mañana de este viernes en Puerto Bolívar. Así lo dio a conocer Gabriel Simbaña. Los tiempos en las marcas que generalmente se hace a nivel nacional e internacional son aceptables. 1.500 metros, el primer hombre que salió en 24 minutos es un tiempo aceptable para el rendimiento y el entrenamiento que han tenido. Que el esfuerzo tuvo su recompensa, dijeron los integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes se adjudicaron los mejores resultados. Es muy fuerte, toca madrugar a las 6 hasta las 9, hacerse 2.000 piscinas para rendir 1.500 metros. Pues toca tratar, yo que sé, el doble de entrenamiento. Primero agradecerle a Dios, a mis padres y al comandante que puso fe en mí para darme esta misión que fue entrenar en el equipo de acuatron de mi unidad. Bueno, la preparación ha sido desde hace mucho tiempo atrás en nuestra unidad. Lo hemos venido haciendo profesionalmente con una persona especializada en entrenamiento y gracias a Dios se dieron las cosas. Es la primera ocasión que en la provincia se pone en competencia el desempeño físico de los uniformados. Sin embargo, explicó Simbaña que de manera permanente la instrucción militar incluye las actividades en mención. En este caso le hicimos una actividad a lo que es mar y lo que es tierra. Entonces nuestra gente está todo el tiempo preparada entrenándose para competencias deportivas y también para ayudar a la comunidad en cualquier eventualidad que se presente. Acotó que alistan eventos similares debido a la gran acogida que tuvo el programa, donde también se dieron cita a familiares de los participantes, quienes apoyaron a las brigadas durante su desempeño en el mar y tierra.